A los funcionarios de la Comunidad de Madrid, durante los primeros días de la pandemia, cuando todo era miedo e incertidumbre, os envié una carta en la que os decía que gracias a vosotros íbamos a salir adelante. No me he equivocado. Es cierto que queda mucho camino por recorrer, pero Madrid está saliendo adelante. Es un logro colectivo del que tenéis mucha responsabilidad. Somos una región de 6 millones y medio de personas cuyos servicios públicos han seguido funcionando gracias a la profesionalidad de cada uno de vosotros. Nuestra Administración ha seguido gestionando millones de expedientes y dando respuestas a las necesidades de los madrileños. Sois un auténtico ejemplo de servicio público. También lo son los bomberos, los guardias forestales o los equipos de seguridad, siempre disponibles y dispuestos a asumir riesgos. Gracias por vuestra entrega, vocación y compromiso. Y gracias también a los profesores por vuestra admirable capacidad para adaptaros a las difíciles circunstancias de este 2020. Estoy segura que los adultos del mañana también os lo agradecerán. Y sobre todo quiero dar las gracias al personal sanitario, hombres y mujeres valientes que se enfrentan al virus cara a cara. Empleados públicos que luchan por cada vida arriesgando la suya. Este año, más que nunca, los madrileños estamos orgullosos de todos vosotros. Feliz Navidad.